La policía logró la captura de dos personas quienes identificaban como guerrilleros para cobrar extorsión. El autor intelectual de este hecho criminal era familiar de la víctima. Le exigían la suma de 400 millones de pesos. El operativo se llevó a cabo en el municipio de Buga, donde se acordó la entrega del dinero. Es así que se desarrolló un operativo policial logrando poner al descubierto al autor intelectual y material de este hecho. Adelantadas las actividades investigativas, se pudo evidenciar que el autor intelectual de la extorsión era un sobrino de la víctima, quien tendría conocimiento de un dinero que ahorraba a su familiar. Sí, en efecto, la Policía Nacional, a través del Grupo GAULA y de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación, se logra dar captura a dos extorsionistas. En el municipio de Buga fue realizado este procedimiento a través de un plan entrega, realizado a cubierto y a través de la asesoría a la víctima, que era un docente pensionado de esa municipalidad. Fueron capturados Julio César Ordóñez, autor material. En el momento en que recibía el dinero producto de la extorsión, seguidamente también se captura al otro extorsionista, quien venía también brindando información y participando en las llamadas, haciéndose pasar por el ELN, con esto generaban temor e intimidación y una exigencia de 400 millones de pesos, mediante estas llamadas intimidatorias vía celular. Por ello, se captura a esta segunda persona, quien al verificar tiene un vínculo cercano con la víctima que corresponde a un sobrino. De esta manera, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por extorsión agravada y se les da la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. ¡Gracias!